...feministas. Bueno, chicas, ¿cómo se preparan para el encuentro? Cuéntanos. Bueno, te cuento, empiezo yo. Nosotras, bueno, tenemos una pequeña emprendimiento, podría decirse, que se llama Mestruarte, donde ahí volcamos arte feminista y una militancia feminista, nosotras y otro grupo de amigas, somos todas diferentes y todas tenemos diferentes intereses, entonces, bueno, lo piola de la página es eso. Y como que la empezamos este año, así que, bueno, fuimos teniendo varios momentos donde hicimos algunas actividades como, no sé, de participar en ferias con fanzines y cosas que tienen que ver esto con lo que es el feminismo y las cosas que a nosotras nos parecen importantes, que se pongan en discusión en la sociedad. Y entonces, a partir de ahí, bueno, un montón de cosas fueron surgiendo y de cara al encuentro nos parecía muy importante de vuelta a volver a hacer estos fanzines que tienen un montón de información en cuanto a lo que es los mitos que hay, digamos, el mito de la menstruación, que es mala palabra. Y a partir de ahí, bueno, hicimos, bueno, estamos pensando todavía un par de cosas que es, bueno, desde feriar el primer día, no sé qué más crees. Sí, principalmente eso, poder difundir el fanzine que estuvimos creando, que es como una de las producciones más personales y las que le pusimos más cabeza y más reflexión en torno a lo que creemos que es necesario de construir, que tiene que ver con eso, con la resignificación de la menstruación. Así que, bueno, vamos a estar repartiendo eso, que es a colaboración. También vamos a ser cancioneros para repartir en la marcha, para, bueno, poder ahí cantar entre todas y que nadie se pierda la experiencia de poder participar en esa parte de la marcha y, bueno, venta de stickers y esas cosas que principalmente para bancar en lo que es el proyecto, que vamos a estar en la apertura y en la feria el sábado participando. Sí, o sea, la idea es poder pasar por todos los espacios posibles, porque, bueno, el encuentro está zarpado para quienes no han participado. Algunas de las chicas que participan del proyecto es su primer encuentro, entonces también está bueno esto, que podamos pasar por todos los espacios, que nos dé el tiempo, porque, bueno, son en simultáneo varias de las, las actividades y, bueno, esto, poder seguir repartiendo lo que hacemos y difundir nuestra página, que, bueno, no solo hablamos de la menstruación, sino de otros tabús de la sociedad, como la depilación y, bueno, como otras cosas que tenemos las mujeres, las disidencias, que queremos discutir en la sociedad. Chicas como comunicadoras o futuras comunicadoras, ¿qué creen que es el, cuál rol cumple la comunicación en este cambio de paradigma, con la tercera ola del feminismo? Yo creo que lo más importante de lo que tiene que ver con el campo de la comunicación es principalmente poder empezar a generar estrategias que tengan que ver con una comunicación, por supuesto, feminista y disidente, y que tenga una matriz necesariamente feminista y disidente, y que rompa con el periodismo o el tipo de comunicación tradicional que viene, por ejemplo, en el caso del encuentro, mostrando, haciendo ver al encuentro como un espacio violento, como un espacio que escrachan las paredes, que rompen cosas, que prenden fuego, y siempre se muestra al lado, por ejemplo, de la represión o de un montón de situaciones que tienen que ver con un costado violento muy lamentable, y que en realidad hay un espacio muy increíble detrás de la organización, detrás de esos tres días de encuentro, todo lo que hay de movilización en el país, todo lo que se genera en la ciudad, es absolutamente increíble, así que creo que el rol de las comunicadoras y de los comunicadores en este encuentro es principalmente demostrar verdaderamente la esencia del encuentro, contar concretamente lo que se hace sin ningún tipo de estigma que hay alrededor del encuentro, y sobre todo lo que se fue construyendo en estos últimos años. ¿Cuáles son sus expectativas para este encuentro puntualmente, ya que también somos platenses, y qué esperan, creen que va a estar bien organizado, que va a salir bien? Sí, bueno, bien organizado, sí. En el municipio con garro, digo yo, ¿no? Bueno, o sea, es complicado, y ya hay, digamos, algunas medidas que han tomado las compañeras que lo están organizando, que, bueno, esto es una organización que no es que es de ahora, sino que lleva mucho tiempo, está hace más, bueno, desde hace un año que terminó el otro, empiezan a organizar, y que obvio que se tienen en cuenta las medidas de seguridad, de hecho, bueno, el encuentro plurinacional tiene algunas medidas y algunas cosas que se pueden ver en su blog o en la página, que, por ejemplo, hay una aplicación, o también, si uno puede bajar la aplicación, también hay diferentes cosas como puntos de seguridad, puntos de, bueno, acá hay wifi, acá tenés esto, bueno, también hay una red de abogados, que, bueno, está bueno en el sentido de sentirnos seguras, pero también me parece como importante también no difundir esto de, bueno, no, tienen que haber policías y abogados, bueno, policía no, porque ya conocemos policía no, policía no, pero sí me parece también esto, el sentido del miedo no es el sentido del encuentro, sí sentirnos seguras y saber que estamos todas seguras y que nos tenemos a nosotras, porque, bueno, nos cuidan nuestras amigas y no la policía, como solemos decir, pero también esto, que no se difunda el miedo, también había como una campaña que, no sé si lo vieron de las dos vidas y eso, de, así dejaron el encuentro el año pasado. Sí, bien, completos en los comercios alrededor del centro para que los comercios cerraran las puertas y esas cosas durante los días del encuentro, que en realidad estos días van a ser dentro de este contexto de estos últimos años de gobierno, que realmente fueron terribles para muchos comercios, sobre todo en La Plata, que cerraron muchísimos comercios, bajaron sus persianas. Tener en cuenta que va a ser un buen encuentro, que va a mover muchísima gente, que va a necesitar lugares donde comer, lugares donde hidratarse, lugares donde cargar el celular, y, bueno, eso es muy positivo. Es que sí, o sea, tiene 120.000 mujeres, o sea. Sí, todo lo contrario, o sea, el encuentro también lo que le trae al municipio es una tremenda ganancia en cuanto a uno puede poner, tipo, comercio y, obvio, que te imaginas 150.000 mujeres que vienen a participar del encuentro, es una locura. Y están los que se aprovechan igual, los de Airbnb ya están cobrando alquileres, habitaciones, como 10.000 pesos los tres días. Sí, claro, sí, es una locura. Y también te pongo un poco a tu pregunta sobre qué esperábamos del encuentro, más de un lado simbólico quizá. Creo que, bueno, es fundamental tener en cuenta que este encuentro va a ser a dos semanas de las elecciones y que creo que todo lo que pueda llegar a suceder tanto en los espacios de discusión de los talleres como en las marchas va a ser realmente una representación de lo que el movimiento feminista le quiere decir a este gobierno y lo que el movimiento feminista tiene para decir en torno a las políticas neoliberales que siempre son las que ajustan más a las mujeres y a las disidencias. Entonces creo que va a ser un punto de inflexión clave en torno a eso, ¿no? En torno a lo que va a venir a dos semanas siguientes, que es el cambio, o no, pero esperemos que sí, el cambio de un gobierno y unas elecciones que van a modificar el destino del país. Entonces me parece súper importante que las feministas estemos al pie del cañón de la discusión y también de esperar espacios dentro de todo lo que tiene que ver con los espacios de gobierno. ¿Creen que el encuentro de mujeres va a venir a como ya darle fin, no darle un fin, sino como a demostrar que el feminismo no está al lado del macrismo? Yo creo que el mejor cierre que se le podría haber dado es el encuentro. Cuando surgió Entreleu, la sede de La Plata, se había dudado si pasara o no el encuentro posteriormente a las elecciones, se había pensado en pasarlo para la primera semana de noviembre por una cuestión primero de miedo de qué puede llegar a pasar con la policía de Vidal una semana, dos semanas antes de las elecciones, pero después se decidió que no, que era justo y necesario ponerlo dos semanas antes donde corresponde, donde tiene que estar porque sí, creo que sí, es un mensaje claro del movimiento feminista lo que va a suceder este fin de semana. ¿Cómo que cuéntenos con el tema de los talleres y eso? ¿Saben la cantidad de talleres que se van a realizar? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué cantidad de personas se aproxima que va a haber en la Ciudad de La Plata? ¿Cómo se organizaron las chicas para poder venir? ¿Cómo se autogestionaron? Bueno, es muy amplia la pregunta porque imagínate vienen 150.000 mujeres organizaciones diferentes, desde las políticas hasta las que vienen de manera independiente y de manera, no sé, familias que vienen, mujeres que vienen de todos lados bueno, los talleres están en la página, uno puede acceder muy fácilmente hay talleres muy diversos y están muy buenos todos si son en simultáneo, o sea, tenés que elegir sí o sí uno o dos, por ejemplo para poder ir al otro día, pero bueno, los talleres van eso desde activismo gordo, aborto, no sé, trabajo sexual o sea, realmente son muy ricos y muy buenos que, nada, esto son muy diversos, pero uno puede entrar a la página también están los talleres del Plurinacional que también están buenísimos como hay un taller que hoy hablábamos con alguien que está zarpado que es el de Scratch, que fue algo que fue re este año y que, bueno, está zarpado para poder pasar pero bueno, esto, hay que elegir uno y mandarse a lo que a uno le interese Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la palabra dice taller pero lo que sucede dentro del espacio después de los talleres que se dan en el encuentro no son de una forma, y como el feminismo también lo es no son de una forma vertical, sino horizontal o sea, tienen unas coordinadoras que proponen el tema que proponen una grilla de temáticas que se pueden llegar a tocar pero luego dentro de los talleres es casi una asamblea o sea, lo que se hace es debatir entre todas y entre todes la temática que se decide sí, siempre hay unas coordinadoras que quizás hacen una lista de oradores o de oradoras o si no, bueno, plantean unas temáticas inicialmente pero en general es un espacio que está para enriquecerse de la experiencia de la otra y de leotre y no tanto de, este es mi conocimiento y yo te lo imparto como si puede ser un espacio más académico entonces creo que eso es como lo más interesante del espacio de los talleres y que bueno, también es súper informal podés ir a un rato a uno, podés ir a un rato a otro se recomienda en general ir a uno solo pero podés ir así rotando para poder ir viendo las experiencias no es necesaria inscripción ni ninguna de esas cosas ¿quieren ponerse los auriculares? que estamos en conexión con Paula hola Paula hola ¿me escuchás? tala Gonzalo sí, yo te escucho ¿cómo estás? gracias por la comunicación ¿ya estamos al aire? sí, ya estamos al aire me encuentro con Julia, Sofía y Catalina tres amigas ¿cómo estás? bien bueno, acá estamos sí, en el documento preparativo preparándonos todas para recibir ¿cuánta gente entra en la plata chica? ¿ustedes qué dicen? 150 mil, dice sí, 150 sí, 150 bueno, imagínense lo mismo además eso es lo que vamos a hacer en todo o quizás 30 mil en nuestra ciudad es inmenso o sea, muchísimo sí, es una locura es una locura es maravillosa una locura marciosa donde vecinas los vecinos de esta ciudad tienen que abrir sus puertas o se llenan a las compañeras a los compañeros marciantes van a estar contentísimos porque nunca se va a mover tanto el polo gastronómico de esta ciudad ¿o no? tal cual eso justamente estábamos hablando ¿cómo iba a reactivar la economía después de tanta crisis económica en la ciudad de La Plata? ¿qué te parece? imagínense que muchas personas consumiendo bebidas con 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 conociendo todo que es el de nuestra ciudad es muy por el contrario a lo que es una instalada que cada vez que el encuentro sobre todos todos los que son pintadas destrozos etc lo que va a suceder es que va a haber una situación económica para todos los comerciantes de la región muy muy importante y y bueno nada después es una fiesta efectiva de encuentro en lo que llamamos el podo feminista más grande del mundo sin lugar a dudas donde durante estos dos días del fin de semana y luego en el cierre bueno vamos a estar encontrándonos debatiendo compartiendo agendas experiencias creando y construyendo la agenda pública de nuestros derechos Pau ¿cómo crees que esto va a impactar en el escenario político? directamente y llanamente con las elecciones si el escenario nacional o regional la ciudad de la plata a ver históricamente en los encuentros de mujeres hay un proceso o líneas de acción que tiene que hablar con nuestros reclamos y nuestros derechos con lo cual por ejemplo en hacer la campaña nacional por el derecho que tomó y que desde hace muchos años hemos logrado presentar durante más de siete o ocho años el proyecto de Puerto Legal Según Capito fortalecer en ese sentido la agenda es una de las aspiraciones que tiene el espacio del encuentro de mujeres y disidencias sexuales sin duda luego me parece que los temas son muchísimos de las temáticas que nos interesan tenemos 114 talleres tarlas espacios específicos donde intercambiar toda esta agenda de preocupaciones que tienen que haber desde el extractivismo en los territorios que tiene que haber con el plan de ajuste de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que tiene que ver con la necesidad de la educación laboral que han afectado pero impactan de manera diferencial en las mujeres y no hablar en las disidencias sexuales donde hay una estructura de democracia sin duda que la agenda es muy vasta no sé por dónde me escucharon sí, sí, ahí está nos interesan y que amplían nuestra agenda de derechos el aborto el cupo laboral trans travesti leyes pasa la emergencia de la gente bueno nada tenemos una agenda muy importante para compartir y para levantar en los 112 talleres que van a deslustrarse durante dos días sábado y domingo en el web Paula ¿me escuchás? se habla Catalina ¿cómo estás? no, yo te quería hacer una pregunta muy contenta sí, todas estamos acá muy contentas muy ansiosa por momentos me da así me supera la emoción y la ansiedad pero en otros momentos todavía nos estamos preocupadas porque hay algo muy importante que todavía desconocemos que tiene que ver en el municipio de la ciudad de la ciudad en coordinación con el ministerio de su liderazgo de la provincia que no sabemos cuál va a ser el operativo que el Estado el operativo de seguridad que el Estado va a despedar el municipio no, respecto a esta emoción que manejamos todas te quería vos, ¿cómo le transmitirías esta emoción a una chica que va por primera vez a un encuentro? ¿qué le dirías? ¿qué le diría a una chica que va por primera vez a un encuentro que se lo pierda para nada que vaya que participe que venga a la movilización del acto apertura que estamos convocando en 25 y 38 y nos pronunciemos juntas y juntas por un encuentro plurinacional y en una organización donde los feminismos abracen a todas las identidades a las mujeres a las lesbianas a las travestis a las personas trans a las bisexualas a las personas no binarias que no dejen participar en los debates de los talleres que tienen una diversidad temática impresionante que se movilice que se abrace con sus amigos en la plaza que vaya al festival que se puede ver algo del circuito cultural que comparta y que después se invite a muchas muchas más amigas porque este es nuestro espacio de organización y este es nuestro escenario donde vamos a seguir tejiendo la transformación que todas queremos Pau te agradecemos muchísimo el llamado la verdad y esperamos que se haga todo bien y que esto siga creciendo y que el feminismo sirva para romper con todo lo que ya estaba establecido y bueno y es una oportunidad enorme para la cara a las elecciones te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande Bárbara lo que necesiten un abrazo a los tres un beso beso bueno ahí teníamos a Paula organizadora del plurinacional bueno bien re bien como transmitía la emoción realmente se me ponía la piel de gallina mientras hablaba aparte saber que tantas personas están movilizando para que esto sea realidad porque por ejemplo nosotras veníamos hoy estuvimos todo el día de acá para allá desde la mañana dando vueltas por toda la ciudad que yendo a hacer imprimir cosas a comprar cosas a hacer un montón de cuestiones para la intervención que vamos a hacer para la marcha y eso y somos un grupito de amigas no me quiero ni imaginar todo lo que están haciendo las mujeres y las disidencias que están participando de todo lo que tiene que ver con la organización general así que la verdad increíble yo me quedé con ganas de preguntarle el tema de que fuerte como el feminismo entró en el escenario político con referendas como Feria Fernández y bueno hasta referendas más regionales que como interrumpieron el escenario político y se impusieron con sus liderazgos formaron y rompieron y propulsaron el feminismo en el escenario político sí absolutamente sí el feminismo no es una cosa de ahora es un movimiento que viene hace muchísimo tuvimos una presidenta que bueno para mí me da orgullo porque las políticas que tuvo fueron bien feministas mal que eran o no algunos y la verdad es que acá también tenemos sí mujeres que hacen política que la verdad que son sí feministas y también esto yo creo que lo del aborto fue esto el presidente abrió el debate pensando como bueno y no se dio cuenta de lo que se le venía que era una masa movilizada que quería que esto se debata entonces también bueno eso fue como un quiebre y ni hablar el ni una menos que también fue un quiebre y que bueno seguiremos es un quiebre transversal también totalmente es increíble porque paradójicamente es un quiebre en lo estructural pero a la vez es una consolidación hacia dentro del movimiento fue absolutamente constituyente lo que tuvo que ver con lo llamado la María Verde durante las vigilias del año pasado y que durante todo este año desde ese momento se fue consolidando cada vez más y sobre todo en la formación de las listas como venía diciendo por ejemplo toda la Barrancos en una lista increíble es alucinante así que bueno y así un millón más por supuesto se pueden nombrar y me parece súper interesante que puedan estar feministas en las listas no solamente personas que tengan perspectivas feministas sino feministas puras y duras en las listas que directamente lo vivan en carne propia lo que es el feminista y lo que es también vivir las injusticias y las opresiones que si bien una persona que no las vive puede tener empatía con eso nunca es lo mismo tener que vivirlo en carne viva porque es una cuestión que te pasa por la sangre que te pasa por la piel y que te hace que tengas mucha más pasión y muchas más ganas de que se haga realidad no porque digo que es fascinante como dos estructuras que cambian tienen un cambio social como la política y el feminismo se unan por ejemplo en listas o sea que propulsen esas dos cosas conjuntamente y transformen y hagan un cambio social eso me parece además yo creo que ahí está el cambio el punto de inflexión cambiar la estructura y el sistema en el cual estamos porque nuestro sistema político jurídico se rige bajo normas patriarcales creadas por hombres liberales blancos y ricos digamos nosotros venimos a dar ese desafío empezar a formar y crear políticas desde nosotras absolutamente bueno chicas gracias por su visita siempre tienen los micrófonos abiertos para cuando quieran y necesiten transmitir algo después colgamos sus redes para que si por último invitarlas a nuestra movida que estamos haciendo de Mestro Arte que va a ser esto feriar bueno en la apertura vamos a estar con nuestros fanzines con nuestros stickers después vamos a participar en el festival en el aborto que también vamos a estar ahí participando con los fanzines stickers y por último también el domingo en la marcha convocamos a un montón de compañeras y compañeres que quieran participar vamos a hacer mucho agite y mucha aguante y una gran intervención que es sorpresa así que todas las que quieran participar nos pueden seguir en nuestro Instagram vamos a estar diciendo específicamente de donde vamos a salir para encontrarnos todas y ya en columnarnos para marchar juntas y desde la radio que ustedes están que es en Radio Feminista van a estar participando si bueno y desde la radio que se llama la hoguera.feminista también que hacemos comunicación feminista vamos a participar repartiendo stickers también para llegar a una difusión y por supuesto con una cobertura colaborativa del encuentro así que también los invitamos a que quieran participar y no se olviden del Instagram de ustedes nuestro Instagram es arroba mestruarte y el Instagram de la hoguera es arrobala hoguera punto feminista buenísimo bueno gracias y nos vamos al tercero